Sí, viene como flan. Y de ahí, para la boca. Para adentro. Aquí puedes saborear la comida de todas partes del mundo. No necesitas ir al país. O sea, aquí puedes encontrar de todo. Incluso somos los únicos mexicanos que nos encontramos aquí. Creo que sí, Mario. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos donde vivimos en Puerto Vallarta, pero en la parte de Olas Altas. Sí, en la zona romántica. Aquí se lleva un tianguis, así le dicen, es como un mercadito. Es como un tianguis más finolis. Bueno, es que se ve mucho turista, por eso digo finolis. Ah, no, sí. No tan tradicional como mexicano. Lo que se puede encontrar aquí es mucha variedad de comida, pero comida diferente. Ajá, de todas partes del mundo. De todas partes del mundo, exacto. Es la ventaja y lo bonito y es lo chido. Este tianguis o mercadito se lleva cada sábado de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Está muy fácil, es una plaza que está aquí en Olas Altas. Es la única plaza que está en Olas Altas, Mario. Vamos a ver qué podemos encontrar aquí. Fíjate, Mario, también les quería comentar que no solamente hay comida, también puede haber música en vivo como lo hay allá. Y la verdad, se pone en buen ambiente aquí. Sinceramente, Mario, nosotros ya llevamos como media hora aquí, pero estábamos escuchando la música allá atrás. Íbamos a bailar, pero siempre no. Mira, Paula, aquí enfrente, no es muy común que vendan la comida asiática. ¿Ah, es comida asiática? Sí. No, no sabía. Mira, incluso nariza tiene hasta el nombre diferente. Sí. Es comida rara para nosotros, pues. Para nosotros es muy raro. Ah, sí, rollitos. Qué chido. Sí, la verdad, se ve muy rico aquí. Sí, es lo bueno, Mario, de aquí, que hay bastante comida de todo el mundo. También hasta... ¿Mexicana? No, no es mexicana. Ya vi que no. India. Es comida... Es de India, Mario. Es de la India, exacto. Y puedes encontrar de todo. Aquí puedes saborear la comida de todas partes del mundo, Mario. Es la ventaja. No necesitas ir al país. O sea, aquí puedes encontrar de todo. Fíjate que también estaba mirando que venden comida mexicana. Esa no debe faltar. Exactamente. Con tortilla negra. Tortilla negra. Es que aquí hay mucha variedad. Es que incluso se mezclan muchos países aquí. Incluso somos los únicos mexicanos que nos encontramos aquí, ¿verdad? Creo que sí, Mario. A lo mejor no somos los únicos mexicanos, pero sí somos los únicos mexicanos que no sabemos inglés ahorita aquí. Sí. No, yo me siento como un bicho raro aquí. También encuentran mucha ropa, ¿eh? Como se debe de encontrar en un tianguis de México, pero... Pintura, pintura. Aquí hay ropa más, este... ¿Cómo le podemos decir? Hay ropa de diseñador. O sea, de diseñadores de aquí de Puerto Vallarta. Es que hay cuenta que este tianguis lo hacen, pero son productos originales. Ajá, exacto. No hay nada clon. Ajá, no hay nada. Haz de cuenta que todo lo que hay aquí es porque lo procesan ellos mismos, los vendedores. Por ejemplo, aquí pueden ver que se están vendiendo playeras y esas playeras, pues haz de cuenta, Mario, que ellos las fabrican. Sí. Ellos son los fabricadores realmente. Tú no puedes venir y a vender ropa nae o tenis nae. No. No puedes venir a hacer... Eso ya se ve un poco mal. Aquí, pues, aquí, porque el verdadero tianguis es así como dice Mario. Todo es ropa de diseñador y es lo chido. No es como un tianguis tianguis, sino que es como un festival. Pues es un festival que hacen cada sábado. A más que le dicen tianguis o mercadito. A ti lo nombran. Porque, pues, normalmente así son los tianguis aquí en México. ¿Eso qué es? Se ve bien raro. Con pastas, ¿no? Dulces, no sé qué sean. Pastas. Creo que son pastas. La neta no sé qué es. Y si mejor preguntamos, a ver qué es. Pues sí, mejor. Esta pasta de aquí es bettuccini de ajo, esta es espinaca y bettuccini natural. Ah, entonces no estaba mal. Sí, sí son pastas, Mario. Sí, era pasta. Sí, era pasta. No más que como que tú la vistas muy preparada, como que no fuera pasta. Es que es pasta diferente, no es común como la que venden en el súper. Exacto, no es como la que venden en bolsita no preparada. Hasta bolillo venden aquí. Órale, paquete. Pero es paquete artesanal, Mario. Sí, claro. Porque aquí, fíjate, Mario, este tianguis, a veces los propietarios, los dueños, los que están vendiendo, son americanos. Vienen de varias partes. Este se ve bueno. Oh, qué rico. También quesos, paúden. Oh, eso es mexicano, Mario, me lo supongo. Sí, queso, paúdenas. Quesos de la vaca pinta. De todo venden aquí. Oh, qué rico. No, la verdad, aquí te puede llevar un montón de bolsas. Jericayas, Mario. Jericayas. ¿Tú sabes qué son las jericayas? Yo sí, yo sí. A ver, ¿tú sabes qué son? No, Nat, no sé qué son jericayas. ¿Cómo lo vas a saber, Mario? Si es típico de aquí de Jalisco. ¿Es como el flan? Uh, parecido. A ver, ¿y si le preguntamos mejor? Sí, para sacarlos de dudas. Para probarla también. Sirve que nos explica a ver qué es y la probamos. Ajá. Muchos de los suscriptores no saben qué es jericayas, los mamá lo conocen diferente. Ajá. ¿Nos puede explicar qué es la jericaya para las personas que no la conocen? ¿De qué está hecha realmente? De leche. De leche. Panilla y a baño amarilla. Oh. Entonces, ¿es como un tipo gelatinoso, como un tipo flan? Parecido. Ah, ok. Entonces, ¿es como postre? Sí. Ah, ok. Lo que me gusta que viene con su platito de cerámica. Exacto, es lo chido. ¿Y usted cuántos años tiene vendiendo esto aquí? Era mi hijo primero y después era yo. Era para volver a su hijo el que empezó. Entonces, vamos a agarrar esa jericayita, 35 y la grande 55. Ajá. Muchas gracias, nos vemos. Gracias. La neta, no sé, igual ustedes la pueden conocer como un nombre diferente. Y no sé si la vayan a encontrar donde viven, Mario, pero es algo, es que es algo muy tradicional de aquí de Jalisco, pero la neta no sé tanta información sobre esto. Sí la he comido, pero no sé tanta información. Hay que buscar un lugar para degustar. Vente, vente, aquí. Vente a una silla, Mario. No hay sillas, ¿verdad? No sé. No, no creo que haya sillas. También lo que estaba mirando que hay mucho tipo de joyerías. Ajá. Que ellos mismos las fabrican. Para ponerte joyares, pulseras. También bolsas, Mario, artesanales. Ah, está chido. Hay muchísimo. Y ahí están las pulseras, miren. Ah, pulseras. Y fíjate, algo que acabo de ver, Mario, que también aceptan tarjetas por si vende sin efectivo como nosotros a veces. Mira, estos, Paul. Son espejos. Son espejos, pero traen la transmisión de la caja. Sí, de veras, ¿sí? Sí, es que, pues, Mario, son esculturas. Mira. Se ve muy padre eso para las transmisiones de los motores o de carros. Aquí mero, Mario. En estas banquitas. Es lo bonito también de este parque, Mario, que casi la mayoría la decoran con eso. Lo hace gente de aquí. Incluso ellos se ponen a decorar cada banquita, hacen el diseño primero. Incluso, mira, hasta fotos ponen. Ajá, exacto. Enseña, muéstrales. Todo esto, ellos lo van diseñando de pieza por pieza. Sí se tardan su buen rato haciendo esto, pero la verdad queda muy bonito y se ve muy, muy, pero muy colorido. Este como que lo hizo un músico. Porque tienen otras musicales, Mario. Ah, huele bien rico. Huele bien rico. Sí. Lo que estaban mirando, ¿qué es? Se ve como bien raro. No, quemadito. Quemado, vente. A ver, voy a probarlo quemadito. Sabe rico, ¿eh? No es como quemado. ¿Qué será? ¿Nata o qué será? A lo mejor puede ser, pero no es como quemado. No sé si se come así primero de arriba. Ah, le estoy mintiendo para el video. La neta ya la he comido. Esa simplemente se come así, Mario, mira. Ah, pues sí. Como el flan. Sí, viene como flan. Y de ahí, para la boca. Para adentro. Sabe rico, ¿eh? Está bien rica. Ojalá donde estén ustedes sí la vendan la jericaya. Sí, lo bueno. Ajá, exacto. Para que la prueben. Y lo bueno, Mario, que te dan el platito para que lo uses después. Sí, es lo que es reutilizable. Incluso le puedes hacer un mini pozolito. Exacto. Le puedes hacer un menudito. Fíjate, es tradicional también eso, Mario. Aquí en México, en Jalisco, pues, no sé si en todo México. La neta desconozco se la vendan en varias partes de México. Pero aquí en Puerto Vallarta, en Jalisco, es tradicional en Guadalajara. Y aquí también en Puerto Vallarta. Cuando compras esta, pero la grande, muchas personas, ya sean las mamás, las abuelitas, guardan el plato, lo lavan y lo usan para el pozole. Este plato soporta lo caliente. Mantiene la calor. Mantiene la calor. Es que es de porcelana. Incluso lo puedes meter al horno y no le pasa nada. Claro, Mario, porque es de porcelana. Mario, me la voy a acabar, así que te doy. Realmente, entonces está muy barato porque el plato, si lo compras solo, te sale más caro. Exacto, Mario. Porque miren, trae el postre y el plato, o sea, premio doble. Premio doble. ¿Cuánto nos salió? 35 y el plato grande. 55, el plato grande, pero o sea, trae el postre grande y aparte el plato que lo podemos reciclar y sale mucho más barato que comprar un plato hondo porque en la neta aquí están caros los platitos hondos. Y más de porcelana. Se sale como unos 20 pesos más o menos. Ah, exacto. Pruébalo, Mario. ¿Sabe rico o cómo te pareció? Sabe muy rico. Se parece mucho al flan, pero no... Ya está. Sí, pero no. A ver. ¿Qué tal? Sabe al flan. Sabe muy parecido al flan, pero no. Háganme de cuenta. No, no sé cómo explicarles el sabor, Mario. Pero de que está rico, está rico. Y se llama jericaya. No creo que le cambien el nombre en el país que vivan, pero no sé si venden en todo el país de México. En todo México, sí. Se me dice que sí es muy popular. No, no sé si en la parte del sur lo vendan, pero aquí yo, mira, no. La neta no hemos viajado tanto como para conocer, pero si en su país o donde viven se llama diferente y si lo conocen y se llama diferente, escriban cómo se llama, Mario. En los comentarios. O si no venden, escriban también. Aquí no venden eso. Es así, similar, porque lo vuelvan a ver. A veces las venden en vasitos de plástico, pero aquí en Jalisco es tradicional que lo venden en estos platitos de porcelana. Sabe rico. Chulada. Muy buen postre. Muy rico. Y pues bueno, Mario, ya ahora sí terminamos de recorrer todo el tianguis. La verdad está chiquito, no está tan grande, pero se encuentra de todo, Mario. Es lo chido. Es un tamaño pequeño. Regular. Tardamos cuatro horas. Así que, Mario, esperemos les haya gustado el video y dejen su like. Suscríbanse. Activen la campanita. Y vayan a seguirnos a Facebook. Exacto. También vayan a seguirnos a Instagram. Y, Mario, ¿a dónde más? Ah, TikTok. Exacto. Eso no puede faltar. No, ahí estaremos haciendo también lives, Mario. Así que, nos vemos hasta el siguiente video. Y ahí nos vemos hasta las próximas. Esperemos les haya gustado. Bye.